Vamos a continuar esta lucha hasta que logremos que el compañero Tomás Martínez tenga una verdadera justicia. Ayer el fiscal general le decía a los familiares que el compañero Heriberto está siendo reivindicado después de 12 años. Pero nosotros tenemos que decir que así como el caso de Heriberto, el caso particular de Tomás, no solamente es una lucha por parte de su familia, no solamente es una lucha por parte de su organización la que exige justicia. Es una lucha por parte de las organizaciones del pueblo que han retomado la figura de Tomás Martínez como la figura de un luchador social que fue asesinado simple y sencillamente por organizar a los pueblos y por luchar por mejores condiciones de vida, de trabajo, de estudio para los pueblos de Oaxaca. Y es en ese sentido que nuestra lucha se tiene que mantener porque esa misma lucha por justicia para Tomás tiene que reivindicar y defender a todos los luchadores sociales que hoy están en las calles movilizándose y que también por ese hecho de organizar a los sectores están siendo víctimas de campañas de hostigamiento, de campañas de linchamiento y por tanto tenemos que defenderlos con la lucha y la organización callejera. Venga pues compañeros y compañeras, a un mes más del asesinato de Tomás, a un mes más del asesinato de Manuel Cartas, tenemos que decir que la red estatal de víctimas de Oaxaca está más viva que nunca y vamos a mantener la lucha por justicia para Tomás, por justicia para Manuel, pero por justicia también por todos los asesinados por motivos políticos. ¡Tomás vive! ¡La lucha sigue! ¡Tomás vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Muy bien, muchas gracias, agradecemos al compañero Pedro. Vamos a continuar con nuestro mitin, ahora vamos a darle la palabra al compañero Luis que a nombre del Movimiento de Acción Social va a fijar su posicionamiento. ¡Dolo compañero! Muy bien, compañeros, el Movimiento de Acción Social, que somos parte de este gran referente político, la red de víctimas Tomás Martínez. Nos solidarizamos y nos hermanamos en esta lucha por justicia y hacemos un llamado a todas las organizaciones y a la ciudadanía, al pueblo en general, a sumarse a la lucha contra la represión. La red de víctimas Tomás Martínez es el referente político contra la represión del Estado. Sabemos que ante la represión, la movilización es la lucha que tenemos que emprender. Sabemos también que bajo la bota del amo no puede haber paz y justicia y por eso tenemos que sumarnos en este gran referente. Ahora, después de 24 meses del asesinato de Tomás Martínez, un luchador social de la Sierra Sur y del Estado de Oaxaca, que unificó a las comunidades de Miahuatlán, que unificó la lucha por el bienestar social y la justicia, fue asesinado por los cobardes del Estado. En una gran movilización hace 24 meses, donde refrendábamos nuestra posición y nuestra lucha, al término de ese gran evento político, fue asesinado por las balas del Estado. Por eso es que cada mes saldremos a las calles a exigir justicia y castigo a los culpables. La rebelión obrera, que se alcen, que se alcen, que se alcen las banderas, que ya viene de nuevo la rebelión obrera.